Y si hay una manera para sentirse bien en esta nuestra sección es leyendo, es placentero, es educativo, es informativo, es gustoso y nos va a llevar a un mundo muy especial el doctor Juan Pablo Vivaldo que es doctor en historia, integrante del seminario universitario sobre envejecimiento y vejez, el SUIEF de la UNAM y nos va a llevar a un recorrido por la vejez durante el porfiriato, ya es un libro. Así es. Juan Pablo, ya es un libro, felicidades, ya está listo para ser compartido con el público. Exacto, para ser compartido, para ser leído. Claro, claro. Es una invitación, un viaje a la historia. Fíjate que yo estoy feliz, feliz de la vida. Es algo que siempre quise hacer, yo recuerdo que desde que era niño, lo primero que quería hacer cuando leía con mi abuelo en el rincón de su taller, él era carpintero, un montón de libros que yo algún día voy a escribir. Y después, cuando ya tengo la posibilidad de adentrarme en el conocimiento histórico, en la investigación, pues bueno, ahí está y con un tema que es fundamental. ¿Por qué escogiste el virreinato? Eres doctor en historia. Podrías haber escogido el país, lo que fuera. Sí, sí, sí. ¿Por qué el virreinato? No, el virreinato. El porfiriato, perdón, el porfiriato, perdón. El porfiriato. Fíjate que es un periodo que más o menos conozco. Sí. Es un periodo que, digamos, comencé a estudiarlo desde la maestría. Tiene su valor en la historia de México. Así es, así es. Y sobre todo, es un periodo que no está bien entendido. Es un periodo que a veces hace falta más explicación. ¿Por qué dices que no está bien entendido? ¿Somos injustas con don Porfirio? ¿No vimos el crecimiento del país? ¿O no vemos la pobreza que se generó en esa época? Porque es el antecedente directo de la revolución, ¿no? Claro, pero también es el antecedente directo de la desigualdad social que hasta este momento vivimos. Ahí se comienza a ensanchar, a crear ese abismo entre los ricos y pobres. Efectivamente, sí hubo algún crecimiento económico, sí hubo algunas obras de infraestructura importantes, pero, digamos, esas obras, ese crecimiento estuvo muy focalizado. De tal suerte que la desigualdad social que se generó, la represión tan brutal hacia los mismos campesinos indígenas. Recordemos que Porfirio Díaz era indígena. Sí. Pero entonces algo le pasó, lo envileció el poder. El poder. Y se le olvidó que pertenece ahí. Y envejeció él, envejeció su gabinete y envejeció el país. La población. Claro. Envejeció la población, que ese es el tema de tu libro. ¿Qué pasaba con los viejos en esa época? Fíjate que es muy interesante porque este libro, que trata sobre las representaciones en prensa y en literatura, ahí lo que he visto es justamente analizar cómo fue cambiando o cuál fue la percepción de la vejez en esa época. Y me di cuenta de algo muy importante. Hablar de viejos y hablar de ancianos era hablar de dos cosas. ¿Por qué? Viejos y ancianos. ¿Por qué? Así es. Fíjate, hablábamos del anciano presidente Porfirio Díaz y hablábamos de los viejos. Porque el anciano, este concepto de la ancianidad estaba más vinculado a una posición socioeconómica, estaba vinculado al respeto, estaba vinculado al trabajo, a un oficio, estaba vinculado a la respetabilidad. Y por otro lado, hablar de vejez era hablar de todos los demás. Del resto. Exacto, de los que tenían que trabajar hasta que murieran porque tenían que mantenerse a ellos y aparte a su familia porque tenían que seguir viviendo. Pues no hay mucha distancia, doctor. Así es. La realidad, hoy de México, el 70% tiene que seguir trabajando porque no tiene, de ahí la importancia del tema de hoy, pero para vivir en serio no tienes más que seguir trabajando, que el trabajo es una maravilla, pero en algunas etapas no puedes continuarlo. Claro. El agotamiento, el cansancio, el cuerpo. Oye, ¿qué era ser viejo en el porfiriato? ¿De qué edades estamos hablando? Eso también es muy importante porque estamos hablando de una esperanza de vida en México a inicios del siglo XX de alrededor de 30 años. Lo que no quiere decir... O sea, yo ya tengo doble vida. Sí, yo ya estaba... Tú también ya estabas a punto de tu rol. Claro, claro. Lo que no quiere decir que no hayan existido personas más longevas. Ahí está Porfirio Díaz, está su gabinete. Pero hay que entender entonces que también estamos hablando de vejeces. ¿Por qué vejeces? Porque una cosa es envejecer en el poder y otra cosa es envejecer en el México, en el México en el que se tiene que trabajar, en el México en el que tienes que tener un empleo, dos empleos. Entonces, de eso se trataba envejecer. Esas son las distintas concepciones. Y esas concepciones se reflejan en la prensa y en la literatura y eso es lo que yo rescaté. Este libro se desprende de mi tesis de doctorado, de investigación. Pero aquí solo analizo las representaciones sociales en prensa y en literatura. Es decir, cómo se veía a los viejos, pero también cómo se veía a los ancianos. Déjame preguntarte, ¿cómo nos veían a las viejas, a las mujeres? ¿Qué pasaba? Eso es fundamental y está vinculado con la anterior pregunta. Porque mientras un varón podía ser considerado como viejo a partir de los 50 años, a lo mejor hasta los 60, bueno, en el caso de la mujer era lapidario el asunto. Sí. Porque incluso desde los 30 años podía ser considerada vieja. Laura Méndez de Cuenca, que fue una profesora que tuvo una vida bastante caótica, perdió a dos de sus parejas, perdió a sus hijos y tuvo que trabajar durante la mayor parte de su vida. Ella le escribió a su mentor que ella sentía las caricias de la vejez en toda forma de achaques a los 30 años. Las caricias de la vejez. Casi estaba hablando de su muerte. Así es. Las caricias de la muerte. Así es. Ángel de Campo Micrós fue otro escritor muy importante. Él falleció a la edad de 40 años. Él se puso a elucubrar sobre la vejez. Y él tiene, digamos, las imágenes más acabadas, pero también las más lapidarias. Él está hablando de una mujer que es una momia, se burla de ella, le pone cualquier cantidad de adjetivos y la mujer tiene 40 años. Estamos hablando de una mujer que canta, que tiene que cantar para mantener a su familia, a sus hijos, pero Micrós, pues bueno, el tipo le da con el molcajete. Así es. ¿Qué era ahora, podemos decir, una mujer de 40 años está en la plenitud absoluta? Claro. De muchas cosas generalizando. Me queda claro que hay excepciones. Pero estás en una etapa, los hombres igual, en una etapa muy productiva, en una etapa muy vital, pero que no sería para que te dieran hasta, como dices tú, con el molcajete. La misoginia del momento también era importante. Claro, el machismo que siempre ha existido. El ver al hombre como aquel que es capaz de entrarle al mundo laboral, pero también aquel que es capaz de disfrutar la sexualidad. Sí. Porque para las viejas eso estaba vedado, las mujeres viejas estaba vedado. Y se sigue arrastrando todavía, siglo XXI hay algo. Así es. De don Porfirio. Así es, don Porfiriato. Oye, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención en ese descubrimiento entre lo que hiciste para tu tesis doctoral y la publicación del libro? Tuviste que volver a buscarle un poquito al tema. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este periodo del Porfiriato y la vejez? Fíjate que para mí fue fundamental darle otra visión, otra aproximación para también brindarles al público, a los lectores, una manera de entretenerse. Es decir, que cuando lean historia no piensen que es algo muy complicado, lo que no se entiende. Muy aburrido. Exacto, algo que es ameno. Sobre todo entender que las personas en el Porfiriato siguieron siendo personas con deseos, con actitudes distintas. Entonces, a mí eso fue lo que me maravilló. Me metí a hacer un poquito más de investigación. Y entonces, ahí descubrí, por ejemplo, en los periódicos, unas imágenes maravillosas que ahí están, que ahí están en el libro, imágenes de 1880 a 1890. Entonces, es muy importante también ver los estereotipos. Y eso es muy importante para que las personas también se den cuenta que, si bien hubo quienes le dieron con todo a la vejez, también hubo muchísimas personas que respetaban esa etapa de la vida. Antes de que se me olvide, ¿y cómo veían al presidente viejo y a su gabinete de viejos? Eso es muy interesante. Porque yo me he encontrado alusiones al anciano general, pero no al viejo general. ¿Al anciano general? Claro, al anciano con cabellera blanca y anciano porque era respetable. Porque Porfirio Díaz, pues bueno, fue el héroe de la revolución, de la lucha en la intervención francesa. Entonces, él se respetaba. Y lo mismo, digamos, con otros miembros de su gabinete. Ellos no eran viejos. Viejos eran el resto de la población. Viejos eran los pobres. Porque, digamos, también esa diferencia entre ancianos y viejos tenía que ver con un estatus socioeconómico. Ya para terminar, ¿qué sigue? ¿Qué investigación sigue para ti? Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Bueno, pues sigue adelante en el camino. Sigue recorrer el siglo XX. Y sigue un siguiente libro. Por eso digo, pero el tema, ¿qué? Lo que sigue en la historia, ¿qué es? ¿La revolución? ¿Trentas, cuarentas? ¿Qué viene? Sí, sí, sí. Así voy a ir recorriendo. Revoluciones, luego treintas, cuarentas. De repente hago cosas actuales. Ajá. Digamos cosas más de 2020, ¿no? De finales del siglo XX, pero ahí voy. Pero bueno, señor Juan Pablo, doctor Juan Pablo Vivaldo. Yo lo que digo siempre, doctores, porque les ha costado tantos años de estudio llegar al título de doctor, que hay que dárselos. Muchísimas gracias, Juan Pablo Vivaldo, por haber estado aquí con nosotros. Esperamos tu próximo libro, pero mientras nos daremos algunos paseos por el porfiriato. Te volveremos a invitar. Ok. Muchísimas gracias.